El sol brilla en todo su estrector, justicia de burlón, marcha feliz. Para ser mando una bella canción, con pizas de alegría y ganas de vivir. Soy un caminante, focoso y contento. El mundo entiendo delante y detrás el viento. La herida está abierta, llora el corazón. Pobre ti. Teñidos de oscuro los pases de orquesta, amargos presagios para esta etrofea. La herida está abierta, llora el corazón. Camino del brazo de la locura, dispuesta a comer nuevas travesuras. ¿Dónde está el causante? La herida está abierta, llora el corazón. La herida está abierta, llora el corazón. La herida está abierta, llora el corazón. Pobre ti. 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 Gracias por ver el video.